¿Qué tal, Luxiartistas? En esta ocasión les voy a mostrar cómo mezclo los geles Paint. Aplica en gel Paint, en gel de arte y en Spider Gel. Por lo regular nunca los mezclamos. Cuando los vamos a utilizar ni siquiera mezclamos los geles. Y eso pues no nos da una pigmentación óptima. Por lo regular los... y si los mezclamos, lo hacemos con un pincel de silicón, con el mismo liner, y eso pues maltrata los palitos del liner. Yo voy a hacer... yo lo realizo de esta forma, con un palillito, con estos palillos mondadientes. Y pues vamos a realizarlo con movimientos circulares y girando poco a poco para ir mezclando los colores. Vamos observando que realmente hasta el color cambia porque los pigmentos se están uniendo con todos los... pues los componentes de este gel Paint. En este caso es un gel Paint. Voy a mezclar perfectamente bien. Esto se realiza con geles nuevos, con geles que tiene tiempo que no utilizamos. Porque por lo regular hay un gel Paint que no utilicemos comúnmente y los pigmentos se separan. Si se dan cuenta su consistencia se vuelve más cremosa. Este es un gel óptimo ya listo para usarse. Voy a quitar los excesos del palillo para que pues observemos que no desperdiciamos producto al mezclarlo. Cosa que sí hacemos si lo mezclamos con algún puntero, con algún otro liner, con otra herramienta que no sea tan delgadita como un palillito y lo limpiamos perfectamente bien y no desperdiciamos. Aquí voy a hacer un ejemplo tomando un poquito de gel con este pincel de silicón como si fuera a ser algún diseñito. En este tono rosa sí observamos tiene los pigmentos muy separados. De hecho se ven fragmentos más rosas que otro. Voy a mezclarlo con un palillito limpio. Voy a darle esos movimientos circulares. Voy a mezclarlo perfectamente bien y pues observamos que hasta el tono rosa de verdad cambia porque sus pigmentos empiezan a mezclar perfecto porque la consistencia del gel empieza a ser la óptima y esto nos garantiza que al utilizarlo realmente podamos usarlo como es correcto. Hay veces que pensamos que nuestro gel paint, nuestro gel de arte o nuestro spider gel no tiene la consistencia que nosotros requerimos pero es que es debido al no mezclar los componentes del gel y pues así garantizamos que lo utilizamos correctamente bien, que tenemos un buen gel paint, un buen gel de arte, un buen spider gel y que podemos utilizarlo con toda la confianza. Esto realmente se realiza cada vez que vamos a usar un gel paint, un gel de arte, un spider gel. De hecho en mi canal de YouTube Luxia Nails tengo una clase gratuita de cómo utilizar el spider gel y ahí también les comparto cómo mezclarlo y cómo cuidarlo perfectamente bien para que realmente nos funcione. Esta es la forma en la que yo mezclo los geles y créanme que sí funciona.